Bienvenidos gente en este cuarto episodio de Minecraft. Empezamos de la siguiente manera. Como están viendo en pantalla, estamos cargando el launcher. Bienvenidos. Antes que nada gente, sigan apoyando con muchos likes y voy a seguir animándome a traer más videos de este hermoso juego llamado Minecraft. Esta hermosa serie es llamada Pelaolan. En el día de hoy vamos a seguir mejorando las cuestiones. Recordemos amigos de que tuvimos unos problemas técnicos con respecto a nuestra casa. En el final del video lo vieron, lamentablemente. Tuvimos unos problemas muy técnicos y lamentablemente tuvimos que abortar nuestro lugar en el cual estábamos ahí. Pero bueno, lo importante es seguir avanzando y poder seguir mejorando. La otra casa, la que yo perdí, perdí dos casas. Pero bueno, lo que puede pasar es así, lamentablemente es así. El tema es que ahora está lloviendo. Lo que voy a hacer ahora mismo es que está lloviendo. Voy a dejar esto solo y vamos a seguir abriendo acá, ¿no? Esto por acá, esto por acá y esto ahí. Ahí estamos. Esto tendríamos que dejarlo, ¿no? Sí. Lo que sí vamos a tener que buscar ahora cuando deje llover y cuando salga el sol es buscar nada más y nada menos que amigos una cuestión para el mano. O sea, me refiero pico, porque no tenemos pico. Recordemos que no tenemos tronco. Y el tronco, para tener tronco necesitamos nada más y nada menos que esto. Y no tenemos, ¿sí? Tenemos que picar. Lamentablemente no tenemos nada. Ni en el inventario ni ahí, ¿no? Entonces vamos a ir ampliando un poco acá el agujero. Vamos a ir ampliando y qué sé yo, podemos ver qué onda, ¿no? Lo que sí vamos a tener que esperar hasta que salga el sol. Porque si no, lo van a matar, amigos. Lo van a matar. Y tampoco voy a esa viste para que se haga de día. Eso no me gusta. Perfecto. Este es un material bueno. Esto lo dejamos ahí para después picarlo. Ahí estamos. No. No puede ser, amigos. Menos mal, ¿eh? Menos mal que me di cuenta ahí. Perfecto. Vale. Vamos bien. Vamos a esperar que deje un poco de llover. Y a que salga el sol, porque si no... Acá se puede, ¿no? Sí. Aunque sí estamos llenos de tierra. Sé que no es lo recomendable de la tierra, ¿viste? Pero bueno, amigos. En algún momento de la tierra vamos a tener que hacer algo. Perfecto. Ahí estamos. Perfecto. Esto es tierra también, ¿no? Sí. La verdad que es increíble, ¿no? Mala posición que tenemos acá, amigos. Muy mala posición. Que mira, ante un mínimo coso que hagamos. Y encima así es de noche. Si salía un poco el sol, podríamos buscar madera. Mala, mala... Ah, ya hay día. Listo. Ya hay día. Vamos a... A correr lo más rápido posible. No importa, porque tenemos comida. Vamos acá. Hacemos así. Perfecto. Listo. Ya con esto, amigos. Ya con eso que estamos viendo acá arriba. Con eso de ahí. Ya automáticamente podemos hacer la cuestión, ¿sí? Este... Lo que sí les pido disculpas es que perdemos la casa muy seguidamente. Lamento mucho informarles eso, amigos. Soy un poco malito y pierdo la cuestión, ¿no? O sea, lamentablemente, amigos. Soy muy malo en tema de ubicación y demás, ¿sí? Eso es algo que tengo que mejorar, obviamente. Pero bueno, les pido disculpas con todo corazón. Lamentablemente, soy malísimo con la orientación, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacer lo posible, amigos, para concentrarnos ahora lo más profesionalmente. No parlo tanto de las casas. Y en ese lado que estamos ahora mismo, construir, ¿no? El tema no hay palo. No, no hay palo. No hay palo acá. Perfecto, un palo. ¿Cuántos palos tenemos? Uno. Este es un material diferente. Tú no me... No, 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 no. No, no, no. Tú fuera, tú fuera, amigo. Tú fuera. Fuera. Vete a dormir. Fuera. A dormir. Por la duda me llevo esto, ¿sí? No sé si cosas que me maten. ¿Qué sé yo? No sé. Necesito... Sí, necesito llevármelo, ¿eh? Necesito escaparme de acá. Ahí es como sé escapar y volver a otro lado. ¿Puedo llevármelo? Sí. Listo. Nos vemos en Disney. Chau, chau, chau. Nos vemos en Disney, papá. Buenas noches. Qué manera de perder casas, ¿eh? Uh, caña, caña. Qué manera de perder casas. Pero bueno, es lo que hay, amigos. Lamentablemente soy muy malo con las orientaciones. Pero bueno, qué sé yo. Eso es algo que tengo que aprender. Con el paso del tiempo de la ubicación, ¿viste? Que tengo. De la ubicación. Hacerle como una captura de pantalla y tal, ¿no? Qué sé yo. Eso es algo que debería aprender. Acá no podemos construir nada porque es una isla. Guarda esto. Guarda, ole. Soy como Messi. Pasando por ahí por los delanteros. ¿Y esto? Ah, disfruta madre. Me van a matar. Es de noche todo vientos. Yo pensé que era de día. Esa tierra firme. No importa. Esto me va a servir para esconderme acá abajo. Y acá podemos hacer la cuestión. El tema es que acá abajo va a haber de todo. Encontramos esta mina. Perfecta. Ahí estamos. Esto es carbón. El tema es que no puedo conseguir palos. O sea, tengo que seguir. De alguna manera... Voy a tener que... De alguna manera voy a tener que empezar a buscar esto, amigos. Estoy complicado. Voy a tener que seguir escarbando acá. Voy a tener que seguir picando. Por ahí tenemos los bichos de la C. Cuidado. 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 Perfecto. Hacemos así. Excelente. Hacemos por acá. Muy bien. Perfecto. Gallinas. Ok. Bueno, esto es lava. Esto es lava. No sé si me conviene acá. O acá. En la lava habrá algo acá abajo. Calculo que sí, amigos. Guarda que hay que tener cuidado con la lava que podemos encontrar acá. El tema no tenemos palos. Voy a comer uno que no sé... Sé que no lo tengo que comer crudo, pero bueno. Sé que no lo tenía que comer crudo, pero bueno. No me queda otro, amigos. Ahí estamos. Vamos, que tengo que encontrar un palo. Por favor, por el amor de Dios. No puede ser que no encontremos un palo, amigos. Me la juego y me... Dios mío, ¿cómo estamos, eh? ¿Cómo estamos, amigos? ¿Cómo estamos, eh? ¿Roca? Bueno. ¿Cómo estamos, eh? Estamos... Estamos... Estamos de muy bien. Increíble. No sé, es que soy increíble, amigos. O sea, me pierdo y me matan. O sea, what the fuck, loco. Es que de verdad. No hay ninguna mejora. Estos dos últimos dos episodios, tanto el de ayer como el de hoy. Tanto el de domingo como parece el de hoy. Bueno. Estamos condenados, eh. Vamos, tronco. Por favor, salga un... Un palo. Perdón, un palo, un palo. Vamos, palo. Por el amor de Dios, un palonito. No, palo. No hay palos. No hay palos, eh. Si no hay palos, estamos monos. Un palo. Vamos, el segundo. Vamos, el segundo. Vamos, el segundo. Que se puede. Vamos, el segundo. Vamos. Vamos. Vamos, palo. Necesito un palo. Necesito un palo. Vale. Solo un palo más y yo podríamos hacer el pico de lo que sea, eh. Porque ahí atrás tenemos roca, acuérdense. Tenemos roca, tenemos manzana, tenemos todo. Esto que es? Brote de abedul. Vamos a dejar uno ahí a ver qué pasa. A ver si tenemos en el futuro alguna... ¿Alguna cosa buena? Estamos condenados a la derrota, me parece. Qué mala suerte, loco. Y yo pensé que este capítulo, bueno, el episodio anterior tenía que haberlo terminado cuando me mataron. Antes de me mataron, ¿me viste? Este va a ser medio... Este episodio va a ser medio aburrido, eh. Tres palos, bueno. Madre mía. Volvemos rápido. No quiero morir ya. Vamos a empezar, amigos, eh. Vamos a empezar ahora mismo. Necesito... Eh... Esto acá. Abedul. Perfecto. Pico de madera. Empezamos con el de madera. Porque el de piedra que necesitamos. Piedra, pero si lo tengo acá la piedra. Espera. Sí, bueno, roca, tengo dos. Eh... Empezamos con esto. Empezamos con eso, porque si vos te podés apensar... No tengo el otro. No tengo el otro. Empezamos con este. No es lo recomendable, pero bueno, amigos. Eh, día o noche ya. Anochecer, listo. Vamos a cerrar esto. Yo puedo tapar acá, pero se va a... A ver oscuro, me parece. Esto es tierra. Ok. Ahí, perfecto. Perfecto, nuevo. A ver, palo, 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 palo... Necesito Abedul. Para Abedul necesitaría esto. Eh... Acá. 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 Ahora. Un horno o palo. Palo. Ahora vamos a cerrar también. Sí. Esto acá, esto acá. Ahora. Eh... Perfecto. Perfecto, amigos. Bien, bien. Ya empezamos bien. Madre mía, Dios. Qué maldición que tengo, loco. Vamos a empezar con esta, picar acá abajo. Qué manera de pecho frío es la que tenemos, loco. Por lo menos pudimos remontarla ya. Me parece un video, o sea, un video, un episodio malísimo. Por lo menos ya pudimos remontar esto. ¿Cuánto llamo el video? 16 minutos. Por lo menos ya pudimos remontar en 16 minutos, eh. Por lo menos. Ay, Dios mío, amigos. Qué mala suerte tenemos. Ahí. Ahí. Perfecto. Vamos. Yo creo que te podemos hacer una idea, mira. Me está ocurriendo ahora. Esto es... Grava. La roca me va a servir muchísimo, eh. Voy a... No, no puedo hacer. Si no puedo hacer nada, amigos. No tengo comida. Tengo una mazana acá. Ah, se me está ocurriendo una idea. A ver, espera. Podría ser, eh. Podría ser eso. Que estoy pensando. Como está haciendo, ¿viste? El otro lado. Escaleras. Voy a agarrar una espada. Esto por acá. Esto necesito... El carbón. Para encontrar carbón... Voy a agarrar bastante, pero bueno, vamos a intentarlo. Este es el común, el de madera, ¿sí? O sea... Vamos a agarrar más tiempo, pero... Prefiero gastar este. Ahí estamos. Acá. Acá. Aquí. Acá. Ahí está, el pico se rompió. Eso, ¿qué material es? Esto es hierro de bruto. Bueno. Bueno. Tengo una idea. A ver, espera. Más que idea... Vamos a pensar con la cabeza, ¿no? Porque si el tipo viene... Si vienen los creepers, o lo que sea... O los que nos roban las cosas... Yo lo que tengo pensado... Y si nos choreamos esto... Y si esto lo dejamos en el inventario... O sea... O... O acá, mira, tenemos roca de sobra, ¿no? Eh, no, chuto bien. Mejor. ¿Y si construí poco roca esto? ¿Qué sé yo? Sé que es absurdo lo que estoy diciendo... Pero bueno, amigos. Esto acá. Acá. Ahí. Ahí, perfecto. Es que me van a... Es que me van a chorear la casa, te aseguro. Esto hacemos así. Perfecto. Excelentísimo, eh. Ya estamos muy bien, amigos. Ya no podemos ir construyendo para abajo. Voy a seguir expandiendo esto para abajo. ¡Upa! Lindo material, eh. Lindo material, amigos. Sí, sí. ¿Esto qué es? Cobre de bruto. Bueno, ahora sí se hace de día. Y conseguimos palitos. ¿Sabes qué no? Y carbón. Sabes que nos falta carbón acá. ¿Listo acá? Ahí. Acá. Perfecto. Voy a seguir con la casa. ¿Sabes cómo la voy a mejorar, eh? Para que no me hachore en esto. No vengan a usurparla los tipos. ¿Qué estás haciendo con un pico? No, es que soy increíble, amigos. Vamos a hacer esto. Ahí estamos. Ahí estamos. Mirá, eh. Podemos seguir mejorando la cuestión. Yo lo que tengo pensado ahora. Palos no podemos tener. Bueno, tenemos dos palos. Comida teníamos acá. Yo creo que ya de día. Bueno. Vamos, vamos que tenemos que encontrar algo, eh. Esto es. Planito. Tierra. Listo. Acá podemos saltar. Hacemos así. Y subimos. Listo. Uh, carbón. Carbón. Carbón, amigos. Listo. Ya con esto, ya con esto podemos seguir expandiendo acá. Menos mal, menos mal, loco. Me da una bronca, me da una bronca perder la casa. En serio, amigos. Encontrar de esta manera con esto, encontrar este lugar acá afuera, es oro puro para mí. Posta, en serio. Hacemos así. Esto acá. Hacemos así. Hacemos tierra. Hacemos así. Perfecto. Hacemos esto. Eh, agarramos. Estamos haciendo cinco cosas al mismo tiempo, amigos. Pero bueno, todo vale la pena, ¿no? Si no me choraría en la casa. Y vamos a seguir mejorando esta mina que tenemos acá abajo, porque me parece que tiene pinta esto. Y después en el próximo episodio, en dos, tres, como mucho, nos expandimos y íbamos a buscar ese oro que estaba ahí. Lo que teníamos perdido, amigos. Vamos. Ah, oro no. Era... Tenía buena pinta esa. La mina de carbón que está allá adelante y del otro lado. No, me mataron. Bueno. Y vamos a cerrar la puerta. Vamos a... La luz. Cuatro. Otro más. Ocho. Nos llevamos eso. Esto por acá. Ahí estamos. Vamos a construir la casa mejor. Esto, sí. Para que no me terminen de robar. De noche. De noche saco las puertas, saco todo, amigos. Me da igual gastar piedra, pero... Es la única protección que podemos hacer, ¿no? Hacemos... Esto acá. Esto acá. Hacemos así. Pimba. Nada bueno. Ahí está. ¿Se puede? A ver, ¿se puede o no se puede? A ver, espera. Ah, se puede. Listo. Pensé que lo había cagado ahí. Entonces. Uno acá. Otro acá. Listo. Ahora lo que vamos a hacer... Porque el pico se me va a romper. Voy a proteger bien la casa porque me van a chorear. ¿Viste? Como conociéndolos. Conociéndolos me van a chorear. Esto es buen material. Fíjense. Como me van a chorear la casa. Los conozco bien. Lo que voy a hacer es... Todo esto. Todo esto meterlo acá abajo. Es que los conozco bien, amigos. Ya... Ya me pasó una vez que me vinieron a usurpar la casa en el episodio anterior, ¿viste? Y vieron lo que pasó, ¿no? Esto es roca. Y además con toda roca que tenemos, ¿qué hacemos? Perfecto. 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 Tenemos tiempo de sobra Así que no nos hagamos problema No nos hagamos problema Que todavía hay tiempo Esto lo dejamos ahí Porque no tengo la herramienta Acuérdense que tengo que mejorar el pico de nuevo O sea tengo que comprarme O sea lo del pico Pero vamos a chequearlo del pico Porque si no tenemos pico Entonces Palo tenemos O no A ver Palo? Si tenemos palo Listo Entonces Pico de piedra Lo dejamos por acá Esto es la tierra ¿No? Si Tierra Hacemos rápidamente Listo acá Ahí Hay que apurarse amigos Porque se nos viene anoche de nuevo No quiero de nuevo que me usurpen la casa Lo que vamos a hacer ahora es cuando se nos haga de noche Rompemos la puerta Y no dejamos puerta La metemos adentro de la puerta No me vengan a robarme Así no tenemos problemitas Perfecto Con esto ya estaría la muralla hecha bien Si Listo Esto acá Lo voy a romper Sabes como rompo la puerta No te la dejo ni en Pepe ¿Se puede o no se puede? Ahí está Listo Listo amigos Hacemos esto Hacemos así Perdón Graba no Ahora Bueno ¿Qué hacemos? Ya fue Pongamos graba What the fuck Ahora sí Ahora sí amigos Ahora empieza lo chido Ahora empieza lo chido amigos Ahora empieza lo chido Ponemos Un palito por acá Esto lo dejamos acá Ah Tenemos que haber sacado lo otro ahí Por las dudas A ver espera Esto es roca Vamos a Hacer un cambio acá Vamos a usar roca para subir ¿Viste? Esto acá perfecto Ahora Uh carbón de nuevo Carbón de nuevo Carbón de nuevo Madre mía Lo que estamos encontrando Amigos Esto está minado Esto está de contra minado Fíjense Carbón Todo Acá está ¿Qué hacemos? ¿Buscamos el cofre y demás? Porque no sé si me van a A chorear de noche No estoy seguro No estoy seguro igual No me siento muy seguro Y lo podremos meter por acá Es que estamos llenos de carbón Es que estamos llenos de carbón Vamos a subir Y vamos a hacerlo Eso No me queda otra amigos Tampoco me la voy a jugar tanto ¿Viste? Tampoco voy a ser un tipo Que me quedo ahí ¿Viste? Ahí Perfecto Tampoco me la voy a jugar tanto Amigos No sé Tampoco soy tan De jugar me la voy a jugar tanto Y después me vienen a A robarme la casa O me vienen a usurpar la casa Y viste ¿Entendés? Tampoco voy a ser tan Inocente Ya me he sido una vez ¿No? Entonces ya Como que no No tengo tanta Seguridad Y prefiero tener las cosas encima Y protegerme de esa manera Yendo abajo de todo Y dejarlo ahí Esto es roca Listo Hacemos esto Adiós mina Nos vemos el año que viene Amigos Listo Vamos rápido Hacemos esto así Perfecto Y de paso Seguimos subiendo De nivel ahí Mira Tremendo Si no me matan Todo joya Puede ser que nos encontremos Algo malo Esto para empezar Para empezar a A ganar un poco de confianza Y demás Después lo que tenemos que hacer Viste que la mina que había ahí Tendremos que hacer una expedición Pero con bastante buenas cosas ¿No? Con armadura Con las cosas ahí bien puestas ¿No? Para que no me maten Yo creo que acá Yo creo que acá podría ser la clave Amigos Sé que esto no Bueno Vamos a hacerlo con esto Perdón Ahora Hacemos Esto acá Esto acá Y esto acá Cofre Mesa de trabajo Y el horno El horno Vamos a comer Una manzana Bueno Tenemos manzana El cofre No puedo No puedo ¿En serio? ¿O qué onda? Ahora Esto podría Seguir No más Para adelante Esto no Podría Seguir Más Para adelante Vamos a Esto Acá Esto Pico La cantidad de cosas que tenemos es brutal Esto es como Digamos Nuestra zona de confort Esto es como Un bunker Ahora Tenemos que seguir expandiendo esto Tenemos que mejorar esto Yo creo que lo que tenemos que hacer acá es Seguir expandiendo para abajo Acá como viste Podemos pasar Sin problema Ahí Una lucecita por acá No me vendría mal La puse en el lugar Incorrecto Esto es Podría Acá estaría bien Ahí Acá Perfecto Perfecto La cantidad de cosas que cae de esto es brutal Vale Vamos a A ver cuántos picazos dura Ahí está Como que estamos muy abajo Muy abajo Opa Lápiz Lápiz Lazuli ¿Es el nombre de material? ¿Es el nombre de material? Después ya fue que construyamos para arriba y no pasa nada amigos Ustedes tranquilos Ustedes tranquilos que ¿Esto qué es? Mirad 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 Lo que encontramos Nuevo material Perfecto Perfecto Como que ese Como que podría estar bueno Este lugar Este lugar tiene buena pinta Amigos Tiene buena pinta Tierra La voy a dejar acá Así puedo subir para arriba Perfecto Esto por acá Ahí Ya rompimos el pico No pasa nada Subimos Yo creo que podríamos terminar el episodio ya por hoy Porque mirad todo lo que hicimos amigos Es una locura Llegamos recién 40 minutos Y creo que es uno de los Episodios más completos en toda la historia ¿No? Porque fíjense la cantidad de cosas que hicimos La cantidad de cosas que encontramos Entonces No sé Como que me da la sensación amigos De que estamos recontra bien Pero me refiero a recontra Es que recontra bien Ahora lo que tendríamos que buscar Es comida Pero comida posta ¿No? Por ejemplo Si encontramos una Si hacemos la ballesta Si encontramos hilos Si la espada La espada tengo Podríamos intentar No sé qué hora es En el juego O sea No sé si es de noche o de día Eso no lo sé Esto acá Perdón Ahora Ahí Podríamos intentarlo Y ver el otro lado A ver qué onda amigos No sé por qué Tiene buena pinta esto Lo que sí tenemos que cerrar esto bien Porque me da la choría Sabes cómo Vamos a Eh Roca Ahí 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 Perfecto Es de noche Es de noche Es de noche No Es de día ya Perfecto De día Amigos Tengo una sensación De que este lado Puede estar guapísimo Como el otro Vamos a Vamos a buscar comida Creeper ¿Qué hacemos? ¿Nos escondemos o no nos escondemos? O lo atacamos Lo atacamos uno y vemos Lo maté Lo maté Carly podría Bueno Amigos Maté a un Increíble No me lo puedo caer Estamos recontra bien esto Pero de ¿De cuándo soy un pro player ahora? ¿Desde cuándo soy un pro player amigos? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo soy un pro player en este juego loco? Que no diría ¿no? Ahí Vamos a Esto podríamos dejarlo Este tiene pinta De dejarlo Vamos a hacer lo siguiente Esperen Así Acá Perfecto Ahí Excelente El tema de cómo entramos ¿No? O sea Vamos a matar Vamos a matar con la mano Vamos a romper con la mano Mejor dicho Matar con la mano Un crack el tipo Uh Mira Tenemos agua acá ¿Qué hacemos? Seguimos Seguimos el paso este A ver ¿Qué onda? Bien Ya sé que se me ocurre Porque como yo me pierdo Esto acá Ahí Ahí Como yo me pierdo No te mate Por el amor de Dios Lo único que faltaría Empezamos Para Para la Para la cuestión M ¿No? Y ahora estamos de contra bien Tampoco hay que matarnos ahora mismo ¿No? Vamos a romper con la mano esto Y vamos a encontrar más palos Y vamos a seguir construyendo Más para abajo ¿Sí? Y vamos a ver si En el episodio de mañana O pasado No sé En dos Tres días Como mucho Ir a buscar la mina Que estaba ¿Viste? Donde me morí A propósito Donde estaba la lava esa Este Tapamos ahí Vamos ahí a tope Y no sé Calculo que en el episodio 10 Como mucho Calculo que en el episodio 10 Como mucho Ya estaríamos construyendo Algo bien potente Ahí abajo ¿No? Y a ver qué encontramos Oro no creo que encuentre Por el momento Pero Este Se puede Se puede Amigos Algo se puede encontrar Amigos Una manzanita Gracias Al fin Bien amigos Estamos de contra bien Tres manzanas Tenemos carne Empodrida Que la vamos A cocinar Carbón Bueno Loca tenemos Carbón también Otra manzana más Totalmente legal Otro palo más Genial Este episodio Está siendo un éxito Yo creo que el de mañana Al fin vamos a poder Hacer lo que queremos hacer Que viste que estamos Medio mancos Yo calculo que con el episodio De mañana Ya el de episodio De mañana Oficialmente Ya estaríamos en condiciones De De hacer la remontada ¿Papá? ¿Sabes algo que me va a servir esto? Se me está ocurriendo Se me está ocurriendo algo Podemos acá chusmear Podemos acá chusmear Podemos acá chusmear A ver para dónde podemos ir mañana Mira Mira aquí hay una abeja Perfecto Y tampoco sacarnos vida ¿No? Sería lo genial eso Y la cosa que veamos así ¿Viste? Eso de lejos ya está Estaría bueno eso Para no perdernos Yo creo que sería una buena idea eso Sé que no tengo que picar con eso Sé que no tengo que picar con eso Pero Es para apurar la velocidad Amigos Porque si no estamos dos horas Para picar Bueno Ya con esto oficialmente Vamos a la casa Vamos a la casa acá Hacemos así Esto puro que Hacemos así Pimba Que nadie me entra Perfecto Excelente Excelente Hacemos esto Y seguimos construyendo Sé que va a ser Lleguísimo amigos Pero prefiero hacerlo ahora Y ya mañana Tener todo en condiciones ¿No? Vamos a hacer Otro pico Vamos a tirar la tierra El pico lo dejamos acá Este acá Ahí Y esto acá ¿Cuánto llevamos? 51 Tengo 9 minutos Como para Meterle velocidad ¿Viste? Y seguir construyendo para abajo Fuego Necesitaría carbón Y palos Vamos a ir acá Hacemos esto Perfecto Perfecto Acá Listo De nuevo Vamos acá Ponemos la carne Empodrida Las dos 1 2 Creo que era con esto ¿No? Con piedra Vale Listo A ver ¿Qué hacemos con esto? No, no, no Con esto no A ver ¿Qué hacemos? Ah Piedra En vano Piedra más oscura Ok, ok 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 Pero vamos a dejar esto acá Y vamos a dejar esto acá No vamos a tirar todo el carbón a la basura ¿No? Ahí está Y ¿Dónde están los palos de la luz? Ok Ok Acá Listo Vamos rápidamente Seguimos 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 Acá Ahí Acá Perfecto Perfecto Vamos Vamos muy bien Vamos muy, 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 muy bien Esto hacemos así Picamos esto Esto también lo sacamos ¿Sabes lo que se me está ocurriendo? Hacer, viste, la mina Ahí está Re top Re top Así, viste, re cheto la mina Estaría guapísimas Vale Podemos subir más cómodamente En vez de estar saltando ahí con el pozo Hacemos esto Sé que sería un desperdicio de De roca A ver, espera Sé que sería un desperdicio, amigos Pero bueno Mejor lo dejamos así Mejor dejamos así momentáneamente Lo que sí Lo que nos incomoda más adelante Por ejemplo, estas piedras Esto acá Ahí Perfecto Perfecto, adiós pico No vimos un dinay Como que acá no estamos encontrando nada No sé si conviene Jugársela Y hacerlo en la expedición Buscar comida Y hacerlo en la expedición No nos queda otra, amigos No nos queda otra Como que no estoy viendo Como que no estoy viendo nada acá Como positivo Ahora me puedo dar una alegría Y sabes que no ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Como que es más durito esto Como que es una capa muy muy dura Esto nos va a convenir Chequear en el próximo episodio Vamos a hacer lo siguiente Esperen Ahora sí podemos Acá Ahí Porque veis que está duro Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer lo siguiente No No Es como un material mucho más durito No sé ¿Ustedes qué opinan, amigos? Decidme en comentarios Pero yo creo que es como un material más A tope, ¿no? Más duro Esto no Más duro Ojo Ojito a esto, ¿eh? Ojito a eso, amigos Bueno En fin Gracias, gente Nos vemos mañana con un nuevo video La verdad que espectacular O sea, si estamos una hora haciendo esto Si ustedes quieren que Esto lo hagamos en directo Ya sea en la plataforma Twitch o YouTube Lo que sea, haciendo una serie diferente También para jugar con suscriptores O lo que sea No hay ningún problema Y lo hacemos sin problema, gente En fin Gracias Y nos vemos mañana con un nuevo video Espectacular, ¿eh? Yo la verdad que estoy Sorprendido de cómo Empezamos a avanzar bastante Pudimos de nuevo construir otra casa nueva Ya está mucho mejor esto Así que mañana Va a ser un episodio Muy, muy bueno Y lo que sí Confirmármelo, gente Si quieren que vayan a buscar oro o diamante En ese lugar donde fui la otra vez Donde me morí Así que gracias Y nos vemos Chau, chau